Hola amigos de la Universal Deportes, yo soy Jorge García Maldonado para seguir charlando de Fórmula 1. Bienvenidos a este Punto Motor. Y en esta ocasión para hablar del piloto mexicano y de Racing Point, su equipo, quienes han encontrado en el RP20 una herramienta poderosa con la cual subirse a los podios de manera regular y estar a la par de los equipos top, hablando de Red Bull, hablando de Mercedes, hablando un poco de McLaren, obviamente por arriba de Ferrari, que parece que no las trae todas consigo en esta temporada. Y es que al mexicano se le ha negado la posición de privilegio en la Fórmula 1, el lanzado primer lugar checo en su estancia con Sauber en 2012, logró un par de segundos lugares. Después con Force India estuvo presente en varias ocasiones en la posición número 3. y con Racing Point, su actual equipo, ha logrado también un número 3, lo que consiguió en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2018. Sin embargo, esa ansiada posición, ese ansiado primer lugar, se le ha venido escapando al mexicano a lo largo de su trayectoria en la Fórmula 1. Y falta dar ese pequeño gran paso que lo ubique en la playa de pilotos con victorias en la máxima categoría. Ya veremos que le depara este fin de semana en el Gran Premio de Estiria, que se realizará en el circuito austriaco en el Red Bull Ring. Y esperemos ver al mexicano ahí alzando el trofeo en lo más alto del podio. Digo esto después de ver las primeras prácticas de este fin de semana en el Gran Premio de Estiria, en donde el mexicano fue el más rápido en la prueba número 1 y el tercer lugar en la prueba número 2. Y lo que vimos en el pasado Gran Premio de Austria, en donde alcanzó, yo veo que fue un error ahí de estrategia con los neumáticos, donde alcanzó el sexto lugar. Así que esperemos, crucemos los dedos por el mexicano para que logre ese ansiado primer lugar. Y por fin escuchemos el vino nacional tocándose en un Gran Premio de Fórmula 1, después de las dos veces que lo consiguió Pedro Rodríguez en la década de los sesentas. Yo soy Jorge García Malonado y nos vemos en el próximo Punto Motor.